Saludos familia y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar acerca de los beneficios de mantenernos más bellas con el aceite de coco. Aquí te lo estoy viendo, es coco orgánico, que lo podemos encontrar en cualquier tienda, en cualquier lugar donde las personas vendan productos orgánicos, o hasta en Walmart, que es donde lo puedo utilizar, Ardi, en este país donde estoy, en Ardi se encuentra mucho más barato que en Walmart. Entonces nosotros hoy vamos a hacer una mascarilla para el pelo una vez por semana. Entonces yo voy a empezar haciendo la mascarilla. Son seis beneficios que les voy a hablar acerca del aceite de coco. Y uno de ellos es la mascarilla que vamos a utilizar ahora. Y los otros restantes se los diré en el transcurso del video. Me alegro mucho family que estén aquí conmigo en este videito. También les digo que suscríbete a mi canal y comenta que me hará muy feliz. También actives la campanita debajo del botoncito rojo donde van a encontrar y ahí podrán activarlas para que YouTube les haga saber todos mis videos. Les deseo muy bonitos días. Bye. Aquí tenemos el producto. Aquí tenemos el producto. Queda un poquito porque lo utilizo bastante porque estamos aquí en mi casa yo y mi hija. Y entonces family, como les estaba hablando, podemos utilizar, vamos a empezar, un poquito es muy beneficioso. Yo lo utilizo porque es muy sencillo, muy simple. Hasta también se puede hacer, si no podemos comprar en la tienda y que tenga posibilidades y facilidades porque a veces es así. Tienen matas de coco en la casa. Te puede también sacar el aceite del coco, la grasita y se deja. Entonces, uno lo utiliza. A mí me es más cómodo, familia, utilizarlo con mis manitos, con mis deditos. Uno lo está dando. Uy, yo me había pelado. Súper cantidad. Mira, como ya me ha salido. Ok. Después se utiliza este gorrito porque el gorrito lo que da es vapor y es muy bueno. Bueno, el que tenga un aislito, algo así. Entonces lo dejamos, family, por 15 o 20 minutos, en dependencia de la cantidad de pelo que tengas, del largo que tú tengas el pelo y del grosor, si es más fino, más gordo, si es más fino, le da más minutos. El que quiera dejárselo a veces. Yo me pongo, desde que me levanto hasta la tarde, lo tengo puesto, si no tengo que salir ni nada, es en dependencia de cómo lo queda. Así que este producto de hoy es muy, muy, muy bueno. Y huele, que yo le estaba diciendo a mi hija, ay, tengo más ganas de comérmelo, pero no es dulce de coco. Pero huele tan exquisito y te da un olor tan rico en la cabeza. Delicioso. Así que vamos a esperar de 10, 15 minutos, más o menos, y después retomamos de nuevo, después cuando me enjuague la cabeza. Family, después de haberme quitado ya el lavado, miren cómo quedó. Miren. Después de secarme, lavarme. El secado, yo como en este caso, las personas como yo que tienen el pelo más corto, es preferible que ya se vayan secando en dependencia de la hora, si es por la noche, bueno, si es por la noche. Se case con la secadora que sea seco, que no la pongan caliente porque el secado, ¿qué hace? Maltrata mucho, quema el pelo si uno le da mucha secadora. Entonces, si es pelo corto, bueno, mucho más económico porque con la toalla o con el secador un poco frío, frío, en este caso, no se maltrata nuestro pelo. Family, ahora seguí con la continuación, ya me hice el lavado, me hice el secado. ¿Qué pasa? Que yo les había comentado cuando estaba en el baño enseñándole, después que me hice el lavado, de que esto lo hice sin usar el secador. Se puede usar el secador, como ya le había dicho, en frío, no caliente para no estropear nuestro cuello cabelludo. En este caso, Family, yo tengo aquí que les diré seis usos que uno puede utilizar que es muy beneficioso para mantener la belleza de nuestro cuello cabelludo con el aceite de coco solamente. Entonces, yo quería compartirlo con ustedes para que tengan en noción y lo pongan en práctica, porque para mí me ha servido, entonces quiero que les sirva a ustedes también. Uno de ellos es mejorar el metabolismo y la digestión. Dice que empezando con una cucharadita en el café y en el té es buenísimo. Así que pruébenlo. Eso es uno de los beneficios. Otro es mantiene los dientes limpios y también blancos. Y muy importante, mejora el aliento de la boca. ¿Ves? Yo no lo sabía. Si yo no lo pongo a prueba o busco información, lo desconocí. Así que espero que ustedes pongan también en práctica esa o puedan también saber lo beneficioso que es. También dice, use el aceite de coco para desmaquillarse. Sí lo he hecho. Muy, muy, muy bueno. También se los recomiendo. Porque deja nuestra piel suavecita, muy suave. Y, por ejemplo, yo que... Ay, disculpen, para mí que estoy descartando también mal. Aquí en la casa todos están un poquito enfermos. Una de las cosas de los beneficios que da, en este caso yo que padezco de fibromagia, a veces me arde mucho la cara. Entonces, cuando me he hecho algunos tonicos, no me gusta echarme mucho porque me daña, porque me quema la cara. Entonces, ¿qué ha hecho? El masaje este de aceite de coco y en otro videito que les hablaré de otro producto que me estoy echando, me lo estoy juntando. En mi cara, ¿ok? Queda muy, muy bueno. Esta es una recomendación muy buena que doy para todo tipo de piel. Y para las personas como nosotros que tenemos fibromagia, el aceite de coco orgánico, súper muy bueno. También se puede usar como crema hidratante, es lo mismo. Echas en todo el cuerpo, en los codos, en los pies, de todo, family. Entonces, el tratamiento, como les había enseñado, que era la mascarilla que yo le hice, se hace una o dos veces por semana, es independencia de como usted quiera hacerlo. Pero, yo lo hago una vez a la semana. Así que usted decide las veces que quiera hacer. Es muy fácil y muy económico. Y lo último, que es el número 6, usarlo como una hidratación como lápiz labial. Un list. Buenísimo. Usted nada más se unta eso en los labios, no tiene que hacer más nada. Se lo mantiene hidratado. A lo mismo ahora, que ya estamos en primavera, en el verano y en el invierno, otoño. En el año entero. Desde enero a diciembre se puede utilizar el aceite de coco con labial. Y queda perfecto, porque protege y cuida nuestra piel. Y esto es lo más importante. Así que, familia, hicieron 6 beneficios que yo quería darle. Uno es mostrándole la mascarilla. Y bueno, en otros videitos ya haré, le haré una muestra de cómo podemos seguir haciéndolo. Así que, como siempre, los espero en mi próximo videito. Así que, bye. Bye.